Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Saludos, esto es Efe Radio. Oiga, 62 de los 78 municipios se mantienen, siguen con un nivel de transmisión alto de COVID-19 y 11 municipios están en sustancial. De eso hablamos ahora en Efe Radio, radio en tu red social. Señoras y señores, un total de 62 municipios se mantienen altos en contagios, en transmisión de COVID-19, 11 están en sustancial. Vamos a la información que provee el Departamento de Salud en el día de hoy. Señoras y señores, el mapa de transmisión lo pueden ver. Este es el mapa de transmisión de Puerto Rico para hoy, 5 de mayo de 2021. Esto fue actualizado a las 8 y 52. Vamos a los detalles porque nos parece interesante toda esta situación y nos parece preocupante toda esta situación. El mapa de análisis de transmisión comunitaria del COVID-19 para hoy, 5 de mayo, un total de 62 municipios del país continúan con un nivel de transmisión alto. 62 municipios continúan con un nivel de transmisión alto de coronavirus SARS-CoV-2, según el informe de análisis de transmisión comunitaria del COVID-19 para la toma de decisiones en las comunidades de Puerto Rico. El Departamento de Salud explicó esta noche que el informe contiene pruebas realizadas entre el 21 y el 27 de abril, con datos actualizados hasta ayer, día 4 de mayo. Los municipios en el nivel de transmisión alta para el periodo comprendido en este informe son Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Aybonito, Arecibo, Arroyo, Añaco, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Camuy, Canóbanas, Carolina, Cataño, Comerío, Corozal, Culebra, Dorado, Fajardo, Florida, Guayanilla, Gurabo, Guánica, Hormiguero, Sumacao, Isabela, Ayuya, Juana Díaz, Juncos, Lajas, Lares, Las Marías, Loíza, Luquillo, Manatí, Maricao, Maunabo, Mayagüez, Moca, Morovis, Naguabo, Naranjito, Orocovis, Patillas, Quebradillas, Rincón, Río Grande, Sabana Grande, San Germán, San Juan, San Lorenzo, San Sebastián, Santa Isabel, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Toado, Vega Alta, Vega Baja, Villalba, Yabucoa y Yauco. Las escuelas de kinder a duodécimo grado en estos pueblos deben estar en modalidad exclusivamente virtual. Asimismo, hay otros 11 municipios que están en nivel de transmisión sustancial, por lo que sus planteles también deben estar en modalidad única y exclusivamente virtual. Esos son los señalamientos, estos son los consejos, las sugerencias que se les dan. Los municipios en el nivel de transmisión sustancial para el periodo comprendido en este informe son Adjuntas, Barranquitas, Calleis, Ciales, Cidra, Guaynabo, Atillo, Las Piedras, Peñuelas, Ponce y Salinas. Estos son los pueblos que están, señoras y señores, en modo de transmisión sustancial. Está difícil, está difícil la situación. Está difícil la situación. Esto nos pone en vilo, nos pone en estar atentos a lo que está pasando con estos municipios y sus posibilidades de transmisión que están bastante altos. Una situación crítica lo que están pasando en estos municipios. Creíamos, creíamos que estábamos ya saliendo un poco. Hemos visto que han bajado las hospitalizaciones, hemos visto que han bajado los contagios, las muertes suben y bajan. Y habíamos creído que iba a ir mejorando la situación, pero nada que ver. La situación del nivel de contagio y de propagación del virus, de transmisión a nivel municipal, se mantiene bastante activa, según datos del Departamento de Salud, publicados en el día de hoy para nuestros municipios. Estos pueblos, estos 62 municipios, incluyendo Yauco, que es donde estamos, San Germán, cerquita de nosotros, Guayanilla, Guánica, Hormigueros, Juanadías, Lajas. Son los pueblos, lares, son pueblos que están bastante afectados y tienen un nivel bastante considerable de transmisión del virus COVID-19. Creíamos que estábamos saliendo, vuelvo y digo, creíamos que estábamos saliendo, pero la situación no pinta bien. Miren ese mapa para que ustedes puedan ver cómo se va desarrollando el nivel de transmisión a nivel comunitaria en los 62 pueblos que hemos mencionado de Puerto Rico. Muy triste y lamentable esta situación. Vamos a ver, vamos a ver por acá abajo, luego vamos a analizar la situación. Solo cinco municipios se encuentran en el nivel de transmisión moderada, pero las escuelas deben de estar todavía en modalidad de enseñanza exclusivamente virtual. Estos son Barceloneta, Ceiba, Coamo, Guayama y Vieques. Estos municipios están de nivel moderado de transmisión. El periodo que comprende este informe, ninguno de los municipios del país está en un nivel de transmisión baja, sino moderada, sustancial. Y el número uno, nivel alto de transmisión del virus alto, moderado, sustancial, alto, sustancial, moderado. De arriba hacia abajo, alto, sustancial, moderado. Así es que se cataloga los municipios, cada uno de los municipios en términos de propagación del virus. Vamos a ver qué se va a hacer, qué se está haciendo. El secretario de Salud, Carlos Mellado, tras reunirse hoy con los doctores epidemiólogos José Becerra y Miguel Valencia, para evaluar los parámetros que están siendo considerados y establecer la política pública de salud. Es momento de reevaluar los indicadores epidemiológicos que estamos utilizando para la vigilancia de escuelas, acorde con la situación, los recursos y los datos que se han recuperado en respuesta a la transmisión del COVID-19. Dado a que el protocolo promovido, o protocolo promovió una apertura de vigilancia exitosa, y ya estaremos continuando el objetivo de mantener su eficiencia adaptándola al panorama esperanzador que nos ha dado la vacunación y el fácil acceso a las pruebas. Esto lo sostuvo el jefe de la agencia saludista del país en declaraciones escritas a la prensa. Mientras adelanto que las próximas semanas se están esperando la vacuna de Pfizer que sea autorizada para adolescentes mayores de 12 años. ampliar, de alguna manera ampliar el abanico de posibilidades de personas que se puedan vacunar la mayor cantidad posible, pero también hay un factor importante, hay un factor importante y es que los jóvenes, según datos ofrecidos por el propio Departamento de Salud, los jóvenes o las personas menores de 49 años, principalmente las de 16 a 19 años, están reacias a vacunarse. De hecho, se lleva a cabo una vacunación, un vacuotour de estos en el área metropolitana. Había 3.000 vacunas y solamente fueran a vacunarse 600 personas. La juventud no se quiere vacunar. Las personas más jóvenes no se quieren vacunar. Señores, nadie está exento. Aquí nadie está exento con esto de las variantes y las situaciones que se han venido desarrollando. Nadie está exento de contagiarse. Así que yo creo que sería bueno que todos vayamos a vacunarnos. Esto es Efe Radio. Radio en tu red social. Soy Junior Muñiz, con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park, en 4 Calles, Yauco, 787-913-0000.